Las últimas investigaciones muestran que, sobre todo las mujeres, cuando están empezando a decidir qué estudiar, dónde estudiar y dónde desarrollarse sus próximos pasos después de la escolaridad, no siguen a los influencers o a las influencers, siguen a las personas que educan. Toman a las educadoras y a los educadores como las fuentes primarias para poder preguntarles qué pasa en estos ámbitos, por qué es importante, qué necesito para aplicar y demás. Por lo tanto, no nos olvidemos de la influencia enorme que tenemos en estas personas.